Hay indignación en la familia de dos motociclistas que fueron arrollados por un conductor en estado de embriaguez y que en las últimas horas fue dejado en libertad. Vamos en vivo con José Fernando Patiño al lugar donde se produjo el accidente. José, buenas tardes. ¿Cuál es el estado de salud de los motociclistas? Mónica, tal vez bien, pues buenos días. Las dos personas que resultaron heridas en este accidente se recuperan en el hospital Simón Bolívar y en la clínica Palermo. A uno los médicos tuvieron que reconstruirle el codo, el otro continúa en la unidad de cuidados intensivos con un edema cerebral y una fractura de tibia hiperoné. Pero quiero mostrarles, esta fue la señal de tránsito que omitió este conductor el pasado sábado, cuando pasaba por acá por la calle 58 con carrera 17. Vamos a pedirle a nuestro camarógrafo que nos acompañe para mostrar la casa, cómo quedó ya los vecinos de este lugar, los habitantes, pues contrataron a un obrero, a unos obreros que le están haciendo las obras precisamente de reconstrucción del lugar. Y la pregunta que queda suelta es, ¿quién responde? Una pregunta que no tiene respuesta hasta ahora. El conductor que ocasionó este accidente quedó libre en las últimas horas. Este es el informe. Él es Aníbal Parragil, uno de los dos motociclistas arrollados el sábado pasado por Alexander González Pérez, quien conducía su vehículo bajo los efectos del licor por las calles del barrio San Luis en el norte de Bogotá. Desde la clínica Palermo, donde le fue reconstruido el codo, Aníbal dijo que no entiende por qué un juez de Bogotá dejó en libertad al conductor, que es investigado por el delito de lesiones personales. No le hubieran dado libertad hasta que él realmente hubiera hecho algún compromiso de responsabilidad con nosotros. Y es que Alexander González, según la policía de tránsito, cometió varias irregularidades cuando conducía este BMW. No tenía licencia de conducción, manejaba en contravía y con exceso de velocidad. Además, el vehículo no tenía SOAT y no se le había hecho la revisión técnico-mecánica. Aníbal asegura que fue víctima de la decisión del distrito de implementar la rumba extendida en Bogotá. Y si ampliaron el horario hasta las 6 de la mañana me parece que es injusto porque salen bastantes borrachos, motorizados. Alciracar, denastía de Hernándarío Escobar, el otro motociclista arrollado, quien permanece en la unidad de cuidados intensivos del hospital Simón Bolívar, en delicado estado de salud, asegura que no ha habido justicia en este caso. Si hubiera sido un hijo de él, entonces, o un hermano, para él sí había justicia, ¿cierto? Así quedó el lugar del accidente con restos de los pollos que una de las víctimas repartía a domicilio. La propietaria de la casa denuncia que ese día fue amenazada por el conductor, quien intentó huir. Y fue una amenaza. Cuando la policía está cerrando la puerta de la patrulla, él me hace así. Una mujer asegura que se salvó de ser arrollada por el BMW. A nosotros nos tocó abrillarnos encima del andén para que no nos cogiera de frente. De acuerdo con las autoridades, el delito de lesiones personales culposas agravadas es excarcelable. Mire, así quedaron los muros de estas dos viviendas. El pasado sábado, cuando se registró este accidente, el conductor borracho por ahora no tiene una sanción penal, pero sí tiene una sanción administrativa. El hombre deberá pagar varios comparendos, entre ellos en estado de embraguez, por conducir en estado de embraguez, por conducir sin licencia, también por conducir sin SOAT y otra multa por manejar en contravía. Estos comparendos se le suman a una deuda que ya tiene por cerca de 5 millones 500 mil pesos, precisamente con las autoridades de tránsito. Es toda la información desde el norte de Bogotá. José Fernando Patiño, Noticias Caracol.